Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo seis perfumes que estuve usando en la semana. Todos son compras del año 2021. Todos son perfumes casi nuevos para mí. Algunos los he usado en más de una oportunidad y otros no. Vamos por el primero. Este lo he usado en dos oportunidades y les cuento que lo quería conocer porque esta casa se caracteriza por el exquisito almizcle. Les estoy hablando de Narciso Rodríguez e Hambre. Es un eau de parfum. Es un perfume de la familia ámbar floral y es un lanzamiento del año 2020. Este perfume tiene en su corazón almizcle, pero además tiene ámbar. Por eso es un nombre, Hambre. En su salida tiene flores blancas, tiene frangipani y tiene hilantilán. Es un perfume que además en su base tiene vainilla, tiene cedro, el cual podemos percibir, y tiene cachemira. Los perfumes que tienen cachemira son como bien acariciantes. Este perfume tiene una salida floral almizclada. Es un floral entre amarillo y blanco almizclado con un toque vainilloso. Es una vainilla de dulzor moderado, no es una vainilla gourmand. Es un perfume en el que se presenta una calidez y un cuerpo distinto a los otros Narciso Rodríguez que yo conozco. Si me preguntas si este perfume tiene muy marcada la nota de almizcle, te diría que no. Que no porque la nota de ámbar aquí le viene a aportar una calidez, un cuerpo y una densidad diferente a los otros. ¿Te recuerda a los Narciso Rodríguez? Sí, pero creo que el uso del hilantilán, del frangipani, la vainilla, le otorga en esta fragancia un aspecto floral hasta un poquito tropical. Si yo no supiera las notas que tiene, podría hasta pensar que tiene coco. Cuando los perfumes tienen frangipani, a mí a veces me da la sensación que tienen aroma a coco, como a crema corporal. Es un aroma muy femenino. ¿Qué les cuento? Que cuando tú lo atomizas por primera vez o lo atomizas en el papel, lo vas a sentir suave, suave. Pero la característica que tiene es que va subiendo una calidez. Se va sintiendo el aroma del ámbar y se va sintiendo el aroma del almizcle. Todo esto con las flores, todo esto con la vainilla. Es un aroma femenino, cálido, un poco atalcado en su secado. Perfecto para el día a día, perfecto para todo el año, perfecto para la primavera. Es ideal. Es esos perfumes cómodos, no invasivos. Su estela es moderada. Te diría que no es un perfume de gran estela. No te van a sentir el aroma de lejos, pero sí, si se acercan, te vas a lograr sentir perfumada. Yo lo siento en mi piel y lo que proyecta en mí es aproximadamente unas 6 horas. Si encuentras que los Narciso Rodríguez son muy fuertes en el almizcle, considera conocer este porque el almizcle aquí está más disminuido y al otorgarle el ámbar se le dio un poco más de cuerpo y densidad a este perfume. Es un poquito más, quizá por eso, un poquito más cercano. No es de tela tan amplia. Lo hicieron con un fondo más cremoso de la vainilla y el frangipani que nos da esta cosa como cremosa también, almendrada. Muy, muy rico. Yo lo encuentro elegante. Ya es un perfume que tiene, es chic, es sofisticado. Es para vestirte bien, es para ir a la oficina, para sentirte arreglada. Pero igual lo puedes usar en días más casuales. No es un perfume que tenga un poder como para usarlo en la noche, por ejemplo, pero en el día está muy bien indicado. Es muy correcto. Yo te recomiendo, si te gustan ese perfil de aromas, que vayas por Narciso Rodríguez o Hambre. Otro lanzamiento que es del año 2020 y es de la familia Floral Frutal. Ya es uno de la casa de Dolce y Gabbana. Y me lo compré simplemente porque compré otra versión de este perfume y me enamoró. Y me enamoró. Hoy les traigo uno nuevecito, nuevecito, que es el Dolce Shine. Es preciosísimo. Si no lo conocen, esa es su tapita. Tiene un lazo hermoso ahí en negro. Y dice Shine en color morado o violeta. Bueno, este perfume es bien característico, su aroma. Es un aroma, como lo dice su nombre, Shine. Es brillante. Es luminoso. Este perfume es muy especial. Tiene un aroma muy exótico. Palabra mía, que me encanta. Eso significa para mí un aroma diferente. Que te recuerda un poco al Caribe, a las vacaciones, a un lugar, una playa maravillosa. ¡Ay, qué rico es! Tiene notas bien características, como el mango, el membrillo y el pomelo en su salida. Aquí sí se siente un aroma de salida dulce, fresca, jugosa, a fruta. Yo logro sentir acá un mango, un membrillo y un pomelo mezclados. Y que le dan un brillo y una libertad a la fragancia que se expande bastante. Tiene una estela bastante amplia. En su corazón tenemos nardo, jazmín, notas solares, flor de azar del naranjo, notas ozónicas y sal de mar. Yo les comento que a mí la sal en los perfumes no me gusta tanto. Es una nota que trato de evitar porque me genera malestar a veces. Me da dolor de cabeza. Pero en este caso, este perfume no me logra molestar, pero sí es una nota presente. Si no te gusta la nota de sal, este perfume sí lo tiene bien marcado. Pero su corazón bastante floral, se siente el aroma nardo, se siente una cremosidad, la flor blanca. Se siente una limpieza también. Cuando nos hablan de notas solares, se refiere a notas que nos recuerdan a un día con mucho sol. Y las notas ozónicas nos recuerdan también cómo a mirar el clima o el cielo despejado. Por decirlo de alguna forma, es como una sensación que te otorgan esas notas a tu olfato. Es un perfume jovial, juvenil. Es un perfume que para mí, cuando lo aplico, me da una sensación alegre. Y sí o sí me recuerda inmediatamente a las vacaciones. En su fondo tiene almizcle blanco, maderas blancas y sándalo australiano. No tiene vainilla, si te fijas, tiene una base más bien limpia, la cual se siente. Pero el mango, el nardo y el sándalo le están dando un cuerpo también. O sea, sale muy fresco, muy jugoso, pero después tiene su cuerpo y se siente con una cremosidad. Tienes que sí probarla porque es un aroma diferente. Es muy llamativa, es muy llamativa. Es muy femenina, pero tiene ese aroma como a vacaciones, a playa. Yo la usé y tiene una duración muy muy buena, al igual que Dolce Garden, que les decía recién que por él me compré Dolce Shine. Quiero tener todas las florecitas porque me gusta bastante la propuesta de esta línea. Y también, este perfume me dura a mí muchas horas, unas 6 horas por lo menos. Me recuerda a un día soleado, es ideal para la primavera. Creo que no es un perfume ni de invierno ni de otoño, es un perfume ya para primavera, verano. Es un perfume diurno, alegre y que te da una frescura. Y si te gusta el aroma del mango, está muy muy presente. El membrillo está, pero está más notoria la nota de mango. El nardo no se siente tan tan característico, pero sí le da este toque cuando los perfumes tienen nardo y se sienten como un poco achicletados. Es un perfume muy rico, me encanta. Tienes que probarlo si no es de gusto general. Cuando yo te mostraba Dolce Garden la otra vez, te decía que ese es muy femenino, que a todo el mundo le va a gustar. Este perfume yo creo que no a todo el mundo podría gustarle por esa particular nota de sal. Es una nota que a veces a las personas les molesta. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho usar Olimpia por esa nota y la nota de vainilla y sal me molesta. Pero quizás como este no tiene vainilla, por eso no me ha generado ese malestar. Puede ser. Otro que estuve usando en la semana es uno de la casa de Barbary y les estoy hablando de My Barbary Blush. Este también es un perfume que compré este año, pero es de lanzamiento 2017 y es de la familia Floral. Su nariz es Francis Curtilla y bueno, todos los de esta línea creo que sí, que son del mismo creador. Y este tiene una nota de salida de granada. Que se nota, hay un frescor y una jugosidad y un dulzor, un poquito de acidez. También tiene limón, sí, granada de su salida. En su corazón tenemos manzana verde, la cual sí la logro percibir, pétalos de rosa y geranio. Y en su fondo, glicinia y jazmín. Glicinia creo que es la lila, la flor de lila, no estoy segura, pero si tú ves la foto se parece mucho. De toda la gama, bueno, les puedo hacer un comparativo, pero siento que este de toda la línea My Barbary es el más fresco. Y que aunque sea floral, no es un floral tan potente en las flores. Siento que la granada le da esta jugosidad y frescura inicial muy rica. La manzanita verde también se siente bien. Y bueno, seca completamente floral. Este perfume también es uno de Perfam y les cuento que también me dura unas 6 horas. En general los perfumes que les estoy mostrando acá han tenido muy buen desempeño en mí. Hay algo como que siento rosado. Cuando todos los perfumes que tengo dicen blush, blush. No sé por qué me acuerdo del rubor, el rubor blush. Y me traen a la mente o a la memoria como olor rosado, como a flor, pero rosada. Y también como aquí en la granada, yo creo que le está aportando también ese color al perfume. Por decirlo de una forma, no sé. Hay perfumes que se sienten verdes, hay perfumes amarillos. Este perfume lo siento rosado. También perfume diurno para todo el año, pero creo que se va a desempeñar mejor en primavera y verano. No tiene notas, no tiene vainilla, no tiene ámbar, no tiene notas que le den cuerpo. Perfumes tú te los aplicas y sientes que se expanden bastante, pero después las estelas son moderadas. Siento que este perfume es así, ¿ah? La estela después o la percepción es que lo sientes cercano. Un perfume limpio, sí. Se siente la presencia de la rosa, pero una rosa agradable. Quizás por el hecho de tener pétalos de rosa y no rosa como tal. Quizás se está refiriendo a que es una rosa más suave, pero la siento así. Muy rica fragancia. My Burberry Blush. Lo que también compré este año es de la casa de Carolina Herrera y les estoy hablando de Very Good Girl. Este es un lanzamiento del 2021. Es un floral frutal y es un perfume... ¡Ay, señor! Yo tengo el original, el clásico, tengo también la versión Liger, tengo el Fantastic Pink y este. ¡Qué perfume más rico! ¡Delicioso! Es un aroma dulce, floral. También cremoso, que tiene un cuerpo, que tiene una vainillita. Es un perfume que tiene nota de salida de lichy. Y grosería roja y se siente bastante lichy. Les podría hacer un comparativo con otros perfumes a los que dicen que se parece porque sí. Este perfume se parece a Delina. Yo tengo de lina, uso de lina y cuando me he aplicado este perfume siento que la percepción es estoy usando de lina, pero con algo más avainillado. Esa es la percepción mental. Después estuve viendo por ahí que decían que se parecía a Ángel Nova. Y bueno, dije, no, no se parece en realidad, no se parece, pero hoy día en el papel lo apliqué y sí, se parece. Se parece a Ángel Nova. No son iguales, tampoco digamos que es igual a Delina, pero es que te lo recuerda. Te lo recuerda bastante. Su corazón rosa solamente y en su base vainilla y vetiver. Perfume que me dura unas 8 a 10 horas. Este perfume es muy, se pega mucho en la piel y tiene una proyección de moderada a alta. Ya, si quieres llamar la atención, este perfume lo logra completamente. Yo, la verdad, así, oliéndolo, es realmente una mezcla entre Delina y Good Girl. Como que te, es como que te giras y sientes Delina. Después te giras y sientes Good Girl. Es, no sé, pero lo hicieron muy bien. Creo que la creación de este perfume fue muy buena porque yo tengo los otros zapatitos y todos se parecen mucho a Good Girl. Pero este, en la salida, y como te digo, de repente te mueves y te sale ese aroma como a Delina y ese aroma a rosa y a lichy y a fruta jugosa. Tiene un puntito amargo también, pero leve que no sé qué se lo da. No lo declaran. Y el vetiver para mí, las fragancias que tiene en vetiver, todas se me pegan en la piel mucho, muchas horas. Así que, tremendo perfume, tremenda fragancia. Feliz, feliz con mi compra. Es un perfume para uso diurno y nocturno, creo yo. Es un perfume más bien, yo creo, otoño, invierno, primavera. Creo que en verano puede ser usado en la noche, pero en el día no. Tiene una calidez, un cuerpo... Ay, siento aquí una cosa acariciante, muy rica. Muy femenino, es un perfume muy, muy femenino. Muy bien hecho y persistente. Esas estelas que están ahí, que están, que tú lo sientes, que tú sabes qué pasa y qué te van a sentir. De todos los que les estoy presentando hoy, este ha sido mi favorito de la semana. Este. Se lleva el primer club. Otro que mostré en uno de mis videos, y fue un abriendo perfumes, y ahora lo he estado usando. Lo usé dos días. Con eso les digo todo. Recién les decía que el Very Good Girl fue mi favorito de la semana, pero ese yo lo he usado más veces. No es la primera vez que lo usaba. Este es la primera vez que lo usaba, y lo usé dos días porque me dio una sensación tan placentera que lo quise seguir usando. Les estoy hablando del Classic en su versión Pin Up. Este es un flanker de Classic. Este se lanzó el año 2020, y es de la familia Ámbar Vainilla. Es un perfume que si tú tienes Classic, o lo conoces, es muy parecido. Los Classic se caracterizan por tener la flor de azahar del naranjo muy notoria. Si tú quieres saber a qué huele esa flor, vas y buscas Classic de Jean Paul Gaultier. Esta versión, además, tiene en su salida nota de jengibre. Esa es la diferencia. Y en su corazón tiene nota de malvavisco, de bombón o malvavisco. De Marshmallow. Este perfume es... ¡Ay, qué rico! Miren, yo soy fan. Últimamente estoy siendo fan de la nota de jengibre, porque es una nota que despierta mis sentidos. En uno de los videos anterior les dije que es de esos aromas que te sorprenden, que son un poquito especiados, picocitos, que tienen una cosa picante. Pero a mi gusto, eso les da una característica muy energizante a los peces. Tiene como salida jengibre y cidre. Es una salida un poquito cítrica, con este jengibre notorio. En su corazón la flor de azahar y el malvavisco, como les decía, y en su fondo vainilla y ámbar. Siento que, a mi gusto, este es mucho más agradable y femenino que Classic. Creo que a Classic le faltó como más dulzor. Y este lo tiene, por esta nota de malvavisco, pero además tiene esa nota de jengibre. Ojo sí, que durante todo el día la nota de jengibre aparece. Aparece. Tiene que gustarte esa nota. Tiene que llamarte la atención esa sensación de sorpresa, porque aparece. Y, ay, qué rico. Y tiene hasta algo limpio. Que todos los Classic, eso sí lo tienen. Yo creo que la flor de azahar, en mi caso, siempre que siento flor de azahar, lo relaciono con un perfume energizante, limpio, que te despierta, siempre. Exquisito. Exquisito desempeño también brutal. Se me apareció todo el día. Este también es de 8 horas. Esta es una versión limitada. No lo van a volver a encontrar. Si lo pueden, si te gusta Classic, o bueno, o si no te gusta, pero lo puedes conocer. Puedes llegar a él. Yo te diría, cómpratelo. Pero, ¿te tiene que gustar la nota de jengibre? Pero es rico. Es un perfume bastante agradable. No sé, a mí por lo menos particularmente me ha enamorado. Y su presentación es muy bonita. Viene así y viene con esto así. Es muy, muy bonita. También me estuve comprando la versión clásica. No la he usado todavía. La Eau de Perfam clásica. La que tiene el vestidito como de encaje. También lo encontré muy, muy rico, muy dulce. Cuando les decía que este es más dulce que el original, me refería al Eau de Toilet. El primero que salió. Que a mí particularmente no me llama mucho la atención. Lo tengo. Lo admiro como perfume. Pero no me llama la atención usarlo mucho. Como que le falta algo. Y siento que estos le han ido agregando elementos que a mi olfato, a mi gusto, lo han hecho mucho más lleno. El último de día que he usado durante el día es uno de la casa de Giorgio Armani. Y este se los mostré en un abriendo perfumes. Y la verdad lo he usado en varias oportunidades. Muchas oportunidades. Estoy hablando de... My Way de Giorgio Armani en su versión Eau de Perfam. Este perfume. Ay, qué cosa más rica. Este perfume, este perfume. Quiero volver a ser enfática. En algo que siempre les digo. Este perfume, yo lo compré sin muchas expectativas. Porque hablaban muy mal de él. Que no dura. Que no proyecta. Bla, bla, bla. Este perfume. Déjenme decirles que es un aroma tan femenino. No sé si ustedes han visto el trailer donde muestran el anuncio de este perfume. Que sale esta chica como por todo el mundo. Conociendo distintas experiencias, sensaciones, aromas y olores y todo eso. Y es muy femenina y es muy linda. Y creo que este perfume, tú te lo aplicas y te sientes así igual que la niña. Es un perfume que como les decía que es tan rico y se habló muy mal de él. Y les cuento que a mí este perfume me dura ocho horas y me proyecta ocho horas. Ojo, no es una proyección enorme. Pero tampoco es a piel. Yo este perfume lo siento. Lo puedo percibir. Me giro. Lo siento. Me acompaña. Tiene nardo. Es muy característica su nota de nardo. En su salida tenemos flor de azar y bergamota. Lo que le da un frescor. Su aspecto cítrico. Luego aparece este nardo. Yo miren, este perfume es rosado. Pero ahora, con el paso de los meses que lo tengo abierto, se ha ido colocando un poquito más amarillito. Se ha ido oxidando. Tiene en su corazón nardos y jazmín de la India. Y en su fondo vainilla de Madagascar, almizcle blanco y cedro de Virginia. Este perfume se ha ido oxidando. Y de hecho, la primera vez que lo usé, lo sentí presente, pero más bien suave. Y ahora las veces que lo he vuelto a utilizar, lo he sentido más fuerte. También puede ser que este perfume funcione mejor con más temperaturas. Pero es un aroma a un poquito chicletado. Me recuerda un poquito a la Interdit, pero solo un poquito, pero por la nota de nardo. Lo siento, un aroma tan femenino. Y si te gusta la nota de nardo, tienes que conocer esta fragancia. Creo que salió la versión Intense, que en algún momento la conoceré. Pero voy a que creo que este perfume no necesita, por el momento, en mi colección una versión Intense. Porque a mí me acompaña, me siento muy perfumada y muy femenina. Es un perfume para el día a día. Es un perfume perfecto para ser perfume firma. Ha ingresado a mi top 10 fragancias cómodas, fáciles de usar, con las cuales me siento muy femenina. Y que sé que le va a gustar. ¿A quién me sienta el aroma? Es un aroma rico y es un aroma memorable. Cuando hablen mal de los perfumes que nos duran. Que esto yo escucho, oigo, oigo. Pero yo después me lo aplico, lo pruebo en mí y veo. Porque la verdad es que las pieles, las percepciones, las sensaciones son diferentes. En ropa esto dura días, 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 días. Perfecto, perfecto, my way. Bueno, y el último, este sí es muy antiguo. Es uno de Jennifer López y le estoy hablando de Live Luxe. Esta fragancia es del año 2006. Y sus notas de salida son Melón, Durazno, Pera, Frecia, Madre Selva, Lirio y los Valles y Vainilla, Almicle, Sándalo y Ámbar en su fondo. Se me está acabando la batería, así que vamos a terminar loiguito el video. Un perfume muy característico en su nota de melón. Hay muchos perfumes que se parecen mucho a este. Por eso lo ocupo para dormir. Porque siento que es un aroma muy frutal, muy frutal. Con esta característica nota de melón y de Durazno. Siento además una cosa limpia. Esos son perfumes como salida de la ducha. Entonces tú te lo aplicas de ducha, en la noche te lo aplicas y te vas a la cama con una sensación limpia y fresca. Esos han sido los perfumes de la semana. Cuéntenme ustedes en los comentarios si tienen alguno de estos. Si los conocen y que les parecen, les mando un tremendo beso. Un abrazo. Cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chau, chau.